Se apagó la luz de la vida para Andrés Felipe Garnica, un joven de 24 años que sufrió un accidente de tránsito el pasado viernes, en inmediaciones al monumento Cacique Pipatón. Sí, un hecho muy lamentable, verdaderamente conmociona una situación de estas, donde por un accidente, un joven que tiene todo un futuro por delante, pues pierde la vida de manera abrupta. Fue un accidente que ocurrió el día viernes, en las horas de la noche, donde al parecer, según comentarios de las personas, ya que oficialmente, pues tránsito, cuando llamaron, las unidades de bomberos llamaron a tránsito ese día, de que había un accidente por los alrededores de la avenida 36, nuestras unidades fueron al sitio y desafortunadamente no había absolutamente nadie y no encontraron ningún tipo de vehículo. El comandante de la Inspección de Tránsito y Transporte, además, entregó detalles de la práctica deportiva que se encontraba realizando el joven fallecido al momento del accidente. A la sensatez, a la prudencia, a la responsabilidad, tanto de estas personas como a los padres de familia, porque en controles que hemos hecho junto con la Policía Nacional en tiempos anteriores, hemos observado que hay mucho menor de edad que se acerque a este sitio y no entendemos cómo de pronto los padres, a sabiendas de que estos muchachos están haciendo estas actividades, les permiten de pronto ejercerla. Máxime cuando se ha detectado en algunos operativos de que estos vehículos no cuentan con ningún tipo de documentación, no tienen seguro obligatorio, no tienen revisión telecomecánica. Entonces, es lamentable porque en caso de un accidente, desde que los centros asistenciales, es muy complicado la atención hoy en día en Colombia. El fallecimiento de Andrés Felipe se produjo en el Hospital Universitario de Santander, luego de ser intervenido quirúrgicamente.